El futuro está en marcha con proyectos estratégicos que nos hacen un municipio competitivo. El Puerto Seco es un proyecto que impulsará al municipio como un motor de crecimiento económico. Facilitará el transporte de mercancías y la logística de las empresas locales e internacionales, con el que se logrará el desarrollo empresarial y la creación de oportunidades para todos. Y eso implicará lograr habilitar una oficina de aduanas aquí en la región. Pues va a impulsar la generación de mercancías de mejor calidad, las facilidades logísticas que pudiese haber entre los municipios, lo que van a compartir de conocimiento, de experiencias incluso, no nada más desde el sector público, sino también empresarial. La marca Ciudad unirá a Zapotlán el Grande bajo una identidad compartida. Promoverá la calidad y la tradición de nuestros productos. Un símbolo de orgullo y una declaración de excelencia. La vinculación empresarial es esencial para nuestro progreso. Trabajamos codo a codo con las empresas locales para impulsar el desarrollo económico. En Zapotlán el Grande creemos que cuando las empresas prosperan, nuestra comunidad también lo hace. La verdad es que estamos muy contentos, es lo que comentábamos, estamos muy contentos por esto, porque en 11 meses, de las construcciones que hemos hecho y con todos los trámites, ya tenemos puesta en marcha de este negocio en 11 meses, es un tiempo récord. Y la verdad es que hubo muchas facilidades por parte del gobierno para lograrlo. Apostamos por el turismo. Nuestra región ofrece belleza natural, eventos culturales y experiencias únicas que atraen a visitantes y fomentan el desarrollo económico. Fomentamos el desarrollo de nuestra agricultura. Estamos comprometidos en fortalecer nuestra producción agrícola, promoviendo la calidad y la sostenibilidad. Colaboramos con la Expo Agrícola, con la participación de autoridades y empresarios nacionales e internacionales. Zapotlán el Grande se destaca como una ciudad competitiva, gracias a proyectos estratégicos, una fuerte vinculación empresarial, el desarrollo del turismo y la agricultura. ¡Gracias!